hola hermosa familia de youtube espero que toditos se encuentren súper bien aquí vamos a removerlo y este vídeo les voy a mostrar cómo yo preparo este tipo de almendras basar en diseño azul es como voy a mezclar el azul turquesa con el azul un azul son los crisp y los palitos esto en azul y es como un azul bien brillante parece azul royal aquí pues como pueden ver pues ya comienzo de la les voy a mostrar aquí verla como es que yo como remuevo siempre paso el dedo mío el dedo pulgar para eliminar el polvo y a la vez voy dejando la uña de la que vaya como que enfriando que no se me caliente y me estaba poniendo el texto del el tape en el callo ustedes pueden notar que yo paso la máquina porque voy haciendo presión para eliminar la ley lo más que pueda del acrílico y 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 voy dejando verla voy dejando voy a ir levantando la máquina porque pues como la apunta es course y puede quema calienta ella se me queda dormida pero mientras no me dejó me de un jalón yo digo ya pues está bien no la estoy quemando pero créanme que hay muchas pues que esperan que ya el calentón ya venga y ahí es donde jalan la mano a donde ella por eso yo voy dando yo paso como tres cuatro veces y levanto y paso mi dedito y paso al otro dedo y así sucesivamente verla perdonen ahí con que me fui de de un poquito de desenfoque de este enfoque total nada no mucho de aquí seguimos removiendo mis amores y 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 de cinta verdad ella no le gusta la almendra que sea bien su vida o sea que la sonrisa esté bien marcada y bien al bien arriba que los lados esos laterales la sonrisa esté alta no le gusta ayer me gusta como la sonrisa normal así como se hacían ante el frente sencillo y como pueden ver la el tipo de uña de ella es como almendrada es alargada pero tampoco le gusta la almendra alta para muy arriba le gusta bien abajo para que sea nada más que la puntita nada más lo que lleve con él son sencillas todas van a ser el mismo estilo pero pues quiero mostrarles cómo hice este tipo de técnica de reversa voy dando palmaditas con el pincel y acomodando la almendra verdad dándole la forma deseada aquí limpio bien el pincel y como pueden ver ver que es los crispy los crispy tengo el azul royal s y tengo el turquesa y esta mes y ese otro ese acrílico les voy a decir ahora el nombre voy a aprovechar que estoy editando aquí en el cuartito mío de uñas es de la colección fantasy y es de la colección escándalo es de la colección escándalo la que se llama grecia que son colores como en azul royal verdad y turquesa y por eso aproveché y le puse los crispy para poder rellenar me gusta esas colecciones como para uñas más largas para el punto así pues como que tomaba demasiado nada más que acrílico transparente me quedaba muy translúcida y no y ya y otras veces cuando ella viene ya el cambio de acrílico a veces viene con un esmalte de estos top coat que trae glitter trae brillo y lo que trae son como esos crispy crispy son los palitos esos palitos que se ven ahí en esos potecitos que tengo que te voy a decir ahora también como se llaman en los potentes recolección caramba si dice hoy dice recolección si dice los colores dice el nombre de los colores no me dice plata esterilina pero son palitos como si fuera un confeti bien finito en palitos alargado saludito a carolina herrera rosa sandoval a nuestra amiguita mil y milagros mendes un saludo y un abrazo bien fuerte y 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 aquí el resultado final Espero que te haya gustado Así que no te olvides dedito arriba Que Dios te cuide y será hasta la próxima Chao